Miles de caballeros del movimiento de los Guerreros de María acudieron de distintos lugares de Polonia y Europa para venerar a la Madre de Dios. Según informa el medio polaco Tisol, los asistentes a la multitudinaria devoción celebraron la Eucaristía, rezaron el rosario y la coronilla de la Divina Misericordia, y participaron en una conferencia. Su canto multitudinario se viralizó en la red social Twitter. Las imágenes fueron tomadas en la basílica Wydgosk, que reunió a 8.000 hombres. El antiguo canto polaco dedicado a la Virgen María fue compuesto entre los siglos X y XIII. Las dos primeras estrofas, que son las más antiguas, se dirigen respectivamente a la Madre de Dios, implorando su intercesión ante su Hijo, y luego a Cristo, pidiéndole que nos conceda por amor a San Juan Bautista una buena vida en la tierra y una vida en el paraíso después de la muerte.